1,50. Gracias. Como pueden ver en estas imágenes grabadas esta misma mañana, el Lancelot Periódico vuelve a estar en los kioscos de toda la isla. Con una periodicidad mensual, regresa el decano de las publicaciones impresas lanzaloteñas, bajo un formato nuevo, con cambio de diseño y con numerosas novedades, como artículos de opinión o reportajes de profundidad. Hemos querido también conocer lo que la población lanzaloteña opina sobre el regreso del Lancelot Periódico. Sí, además, yo me llevo con col, me llevo muy bien, nos hemos criado al lado. ¿Pues a ver qué va a salir mañana ya, otra vez, impreso? O sea, la revista. Ajá, me alegro. Muy buena idea, porque aquí hace falta siempre algo de aquí, de Lanzarote, que te hable de Lanzarote y que puedas mandar a Las Palmas o a la península, me parece. ¿Le ha leído usted? Sí, yo la he leído siempre. Lo que sí, yo lo suelo más a meter en temas de internet, así en platos y tal, de leerla, de leerla, no. No, total. ¿Ya estamos en la calle de nuevo? ¿Estoy en prensa? Pues muy bien, sí. ¿Te parece bien? Sí, gracias. Me alegro que salga de nuevo, porque es una revista que leía toda la semana, bastante bien, porque venía todas las noticias de Lanzarote y de las otras sitios. Hombre, es necesario, porque la gente no está informada de cosas que hay que aclarar, como lo que tú me acabas de preguntar ahora, que de oídas, hombre, la gente no se entera. Pero sí, estaría muy interesante. No debería perderse en los escritos, no debería perderse. Eso de leer el periódico por la añanita con el café no debería perderse. Debería estar más a mano todo el mundo. Ya lo sabe, desde hoy ya está en los kioscos de toda Lanzarote y Lancelot Periódico. Un nuevo concepto de información.